Yo me resistía a pensar que podía parecerme en algo a Carmen Sotillo. Es una mujer bastante fea en apariencia. Era tarde para su costumbre. Pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudiera estar dormido. Me chocó su postura sinceramente. Porque Mario solía dormir de lado y con las piernas encogidas. Que le sobraba la mitad de la cama. De larga, claro, que de ancha. A mi cohibida. Y consistía en lo siguiente. En que, por ejemplo, a mí me surgían imágenes en momentos determinados de la obra. Me surge. Imágenes que corresponden a mi vida. A nuestra vida. O sea, a veces, esa cosa que hay allí que representa una caja de muerto con un muerto, pues, a veces te veo. El Mario de pronto se convierte, o sea, el Mario que yo conozco en esa caja es la cara tuya. Y a veces me espanto y lloro. El Mario de pronto se convierte, o sea, el Mario que yo conozco en esa caja es la cara tuya. Gracias.